Oh, Maestro Ñoño, parece que ahí están las siete torres. En efecto, es así, Palurdo. Caminemos hacia allí. Vamos, Maestro. Vamos, Palurdo. Vamos, Maestro. Vamos, Palurdo. Las siete torres, en efecto. Ayúdame, Palurdo. Ayúdame, Palurdo. Ayúdame, Palurdo. Anda, se ve aquí una princesita, mira tú. Oye, no, no te, no, no te apetece un buen... Agárrala, Palurdo. Agárrala, Palurdo. Con mi Palurdo, con mi Palurdo, a donde quiera. Mientras se obedezcan, nosotros mandaremos.